Mi nombre es Alejandro O'Donnell, soy miembro de la comisión directiva de la PRECIT y miembro de la regional Río Cuarto. Le voy a presentar al ingeniero agrónomo Juan Francisco Roncoroni de Precision Planting. La modalidad de los talleres son 20 minutos de presentación formal de Juan y después tenemos 20 minutos para el intercambio. Así que siempre tratamos de que esto sea un ambiente distendido, de intercambio y de conversación. Así que el que tenga experiencias para contar y aportar, bienvenido. En los tiempos vamos a arrancar. Adelante Juan. Gracias Alejo. Bueno, como les decía Alejandro, mi nombre es Juan Roncoroni, trabajo en Precision Planting. La idea de hoy es hacer una charla bien técnica, hablar muy poquito, diría nada de producto. Después lo que tengan dudas, consultas o comentarios acerca de los productos se pueden acercar al stand, estamos acá al fondo. Y ahí charlamos de todo lo que quieran o las dudas que pudieran haber quedado. Como les decía, tenemos una parte que es de charla, una parte que es de intercambio. Pero igualmente en cualquier momento siéntanse libres de levantar la mano, de preguntar, de acotar o de aportar. La idea es que esto es la primera charla de la mañana, vamos a tratar de mantenernos despabilados. Y cualquier consulta o comentario pueden levantar la mano, acercamos un micrófono y me la van tirando. ¿Está bien? Bueno. Hoy vamos a charlar de los factores que impactan en la emergencia. Por eso le pusimos, repensando la emergencia, factores que impactan en la germinación. Van a ver que vamos a hablar mucho de maíz, porque nosotros es como que hoy nos estamos enfocando un poco más en maíz que en soja, no porque sean distintos cultivos necesariamente, sino porque vemos que en el maíz hay mucho por hacer y es uno de los que más respuesta nos da a todo lo que nosotros vayamos ajustando en todos los procesos que tienen que ver con la siembra y posterior al cultivo. Este es un gráfico que muestra la disminución del peso de la espiga en función de los días que tarda esa plántula en emerger. Entonces lo que hicimos fue cosechar espiga, marcamos plantas en distintos estadios de nacimiento con distintos días de diferencia y después las fuimos a buscar a cosecha y buscamos las espigas de esas plantas y las pesamos. Y lo que vemos es que hay una disminución muy marcada del peso de la espiga en la medida que la planta se va trazando en el nacimiento. Entonces con esto lo que ya les digo es que si preguntan cuál de los dos factores es el que más impacta en el rendimiento potencial de maíz entre uniformidad de espaciamiento y uniformidad de nacimiento, el que más les va a impactar es el nacimiento. Es donde yo tengo que poner más la atención y donde yo tengo que tratar de ajustar todos los factores que me están perjudicando. Vamos a ver cuáles son esos factores que impactan directamente en la germinación de la semilla. Para tener una emergencia uniforme yo tendría que balancear cuatro pilares de una misma estructura. Humedad, temperatura, residuo y densidad del suelo. Vamos con el primero, humedad. Lo que hicimos acá fue poner semillas en dos tipos de suelo bien contrastantes. Un suelo bien arenoso y un suelo bien arcilloso. Y a los dos suelos les dimos el mismo contenido de agua. A una muestra le dimos 2,5%, a la otra le dimos el 5% y a la otra le dimos el 7,5%. Una semilla para germinar necesita absorber el 30% de su peso en agua. Cuando una semilla absorbe el 30% del peso en agua dispara todos los procesos germinativos y ya no hay vuelta atrás. Si esa semilla se queda sin agua esa semilla probablemente de plantas mucho más estresadas que una semilla que absorbió el 30% germinó y tuvo una provisión constante de agua a lo largo de la germinación y del crecimiento. ¿Qué vemos acá? Que independientemente del contenido del suelo de agua perdón, del contenido de agua en el suelo lo importante no es la cantidad de humedad que yo tengo en el suelo, sino la facilidad que tiene ese suelo para entregarme esa agua. Entonces, a veces no nos quedemos con valores absolutos de cuánta humedad está teniendo ese suelo sino cuál es la humedad que me puede entregar a la semilla para disparar los procesos de germinación. Bueno, lo que mostramos acá es que los dos suelos bien contrastantes al mismo contenido de agua la ganancia de peso de esas semillas fue totalmente distinta. En el suelo arenoso la semilla ganó el 27% de peso y en el arcilloso el 2. Acá está muy cerca de disparar la germinación y acá ni siquiera lo está contemplando. ¿Está claro? De hecho, si se fijan, para los tres contenidos de agua que usamos en ese suelo, el suelo arcilloso nunca llegó al 30% de ganancia de peso para disparar la germinación. Y en el suelo arenoso yo tuve 27 con 2,5 y ya después 51 y 57. Yo estoy diciendo que el suelo arenoso es el mejor para sembrar. No, lo que estoy diciendo acá es que es el contraste de la facilidad que tienen los distintos suelos para entregar agua y que es algo que tengo que contemplar al momento de la siembra. ¿Qué consideraciones puedo hacer acá? Bueno, si yo veo que me está faltando agua o ese suelo le cuesta entregar más humedad, consideraciones a corto plazo, buscar un poco más de profundidad, si es posible, tampoco me voy a ir a 12 centímetros para sembrar maíz, pero buscar un poco más de profundidad, buscando una línea de humedad más uniforme, evaluar colapso del surco. Esto es algo que no se está mirando demasiado, pero estamos empezando a ver que en algunas condiciones de siembra el surco se está desmoronando adentro del mismo surco, las paredes del surco se desmoronan y estoy empezando a aportar material de la superficie que está seco adentro del surco en contacto con la semilla. Eso me genera distintas condiciones de humedad y me impacta directamente la germinación. Entonces, estar atentos a cómo es la estabilidad de ese surco al momento de la siembra. Consideraciones un poquito más a largo plazo, analizar cultivo de coberturas para cada zona, para cada región y para cada situación, es algo que requiere análisis. Hoy hay muchos talleres, hay muchas charlas de cultivo de cobertura, cultivo de servicio, por ahí sería importante empezar a tener alguna información de eso, porque puede ayudar a conservar un poco más la humedad en el perfil de suelo. Cómo están siendo los residuos de cosecha, lo que estamos viendo muy marcado es que la humedad acompaña en algún punto todo lo que es residuo de cosecha y la rotación de los cultivos. Cómo me van a impactar a mí las distintas rotaciones que yo manejo al momento de sembrar maíz o sembrar soja y cómo va a ser la humedad disponible para ese cultivo. Segundo pilar, para la emergencia uniforme tiene que ver con la temperatura. Por ahí esto no es tan marcado en la mayoría de las zonas de la Argentina donde sembramos, pero sí es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la temperatura me impacta directamente en la uniformidad de germinación. Lo que yo estoy viendo acá, este gráfico incrementa la temperatura de acá para acá e incrementa las horas en que las semillas tardaron en germinar desde acá hacia arriba. Entonces, desde el cero para afuera aumento de temperatura, desde el cero para arriba aumento las horas que tardó en germinar ese lote de semillas. Lo que podemos ver acá es que con 15 grados de temperatura promedio del suelo la mayoría de las semillas germinaron acá arriba y con 20 grados promedio de temperatura del suelo la mayoría de las semillas germinó en mucho menos tiempo. Esa diferencia de 5 grados de temperatura promedio en el suelo me puede llegar a dar una ventana, una mejora en la ventana de siembra de bastante tiempo que va a hacer que todas esas semillas nazcan más parejas y germinen mejor. Bajas temperaturas, baja la uniformidad. Eso es clave, sobre todo en siembras muy tempranas. No así en siembras más tardías donde la temperatura del suelo es más uniforme y no me va a impactar directamente en el nacimiento de las semillas. Y después hablamos de un tiempo crítico que para maíz son las primeras 24 a 48 horas y para soja las primeras 6 a 12. ¿Qué es este tiempo crítico? Bueno, es cuando la semilla más necesita que la temperatura del suelo sea la que corresponde, que es una buena temperatura del suelo. Acá adelante hay lugar. Vamos a ir a residuo. Residuo, sobre todo en nuestras condiciones de siembra, es algo que tenemos que estar mucho más atentos de lo que hoy me parece que estamos. Hay que empezar a desenterrar bastante más de lo que desenterramos y empezar a tener un poco más de conocimiento de lo que está pasando en el surco respecto a los residuos. Los residuos impactan fuertemente en la uniformidad de nacimientos. Cuando el residuo, esto es una pecera donde simulamos la germinación de las semillas poniéndole residuos al lado y semillas que estaban limpias. Cuando el residuo queda al lado de la semilla lo que hace es competir con esa semilla por agua y por nutrientes. Porque todas las bacterias del suelo que van a tratar de descomponer ese residuo van a tomar el nitrógeno que está disponible para la semilla, para ellas, para descomponer el rastrojo. Entonces, esa semilla va a estar en una condición desfavorable respecto a las que no tienen rastrojo cerca. ¿Está bien? Entonces, rastrojo en el surco es malo porque me inmoviliza agua y me inmoviliza nutrientes. Esa inmovilización de agua y esa inmovilización de nutrientes me va a impactar directamente en el nacimiento de las semillas. Entonces, yo tendría que empezar a hacer un seguimiento un poco más detallado de lo que está pasando en el surco respecto al rastrojo. Hoy, no sé realmente cuántos productores están tan atentos al rastrojo. De hecho, estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es residuo y cobertura. Y la realidad es que cuando preguntamos, la mayoría te dice, no, esto es siembra directa. Cuanto más rastrojo, mejor. Y es una máxima que, si bien en algún punto está bien, estaría bueno empezar a repensar. Porque es probable que la mayor cobertura sea lo mejor, pero hasta determinado punto. Al momento de la siembra, yo debería tratar de estandarizar las condiciones del lote para cada una de las semillas. Y que no sea lo mismo una zona donde la cosechadora me armó un colchón de 20 centímetros y una zona en donde, porque fue una loma y se voló o se lo llevó el agua, no tengo cobertura. Entonces, como premisa, yo debería tratar de darle a todas las semillas exactamente la misma condición de surco. Esto es, temperatura, humedad y estructura del surco o densidad de las paredes del surco. Si yo a todas las semillas les doy esa misma condición, teóricamente, todas van a germinar exactamente igual. Donde esas condiciones empiezan a variar a lo largo del lote, la germinación va a variar acompañando esas variaciones. Entonces, empecemos a, por eso decía repensando la emergencia, y empecemos a repensar entre todos algunas máximas que están instauradas y que por ahí habría que pegarles una vueltita de tuerca para empezar a ajustarlas un poquito más. Bueno, las semillas que estaban en contacto con el residuo tardaron entre la primera y la última. En germinar son 6 semillas, pero 31 horas. Las semillas que no tenían residuo germinaron todas en un lapso de 10 horas. Mismo suelo, misma condición de humedad, de hecho, la misma pecera, lo único que cambiaba era que unas tenían residuo al lado y las otras no. Este es un suelo, bueno, estos son mapas de FieldView de Vicuña Maquena, un productor que tiene Precision Planting, que le instalamos un producto que mide la cantidad de rastrojo en el surco, y después fuimos con la medición de ese rastrojo en el surco a ver el lote. Empezamos a recorrerlo, y lo que vimos era que había un 6,5% menos de emergencia en los surcos donde la limpieza del surco era baja. Limpieza del surco es la cantidad de rastrojo. O sea, había un 6,5% menos de emergencia en los surcos donde yo tenía rastrojo. Estas son las fotos de Maquena. Donde había una condición de rastrojo excesiva, de hecho, las semillas a veces ni llegaban al surco, quedaban metidas en el rastrojo. Y esto ustedes lo han visto, los que siembran, lo han visto esto en el campo. Entonces, atentos con el rastrojo, no es algo que yo quiera tener en exceso, no es algo que yo no quiera empezar a pensar en manejar para estandarizar las condiciones de siembra. Bueno, este gráfico muestra cómo impacta la limpieza del surco, y estas son mediciones nuestras propias hechas acá en Argentina. Nosotros vemos que por cada punto en caída de limpieza de surco, empezamos a tener un punto de caída en potencial de espiga. O sea, básicamente, cada punto de limpieza de surco que yo empiezo a perder, es un punto potencial de rendimiento que empiezo a perder. Esto en un lote de, no sé, 12.500 kilos, se traslada a 125 kilos por hectárea. Por cada punto de limpieza de surco que yo pierdo. Entonces, atentos al rastrojo, atentos a empezar a manejarlos, atentos a empezar a tenerlo en cuenta cuando empiezan a pensar en cómo va a ser el manejo de cada uno de esos lotes, cuál es el antecesor, cuál es el cultivo que voy a sembrar, y cómo es el nivel de cobertura. 97, nosotros lo marcamos como el límite inferior, a partir de acá abajo, empiezo a perder, de 97 a 90, empiezo a perder 1.100 kilos por hectárea. Esto no es ni más ni menos que hacer estos puntos de pérdida por 7. Pero bueno, hasta 97. Acá preguntan, porque no tengo micrófono, acá preguntan si la limpieza del surco la mejoro con un barra de rastrojo. Puede ser una de las alternativas a un barra de rastrojo. También puede ser que empecemos a pensar antes, al momento de la cosecha, cómo está siendo la distribución de ese rastrojo, qué rastrojo me está dejando el cultivo que yo estoy sembrando, y cómo lo voy a poder llegar a manejar. Nosotros no tenemos la solución exacta al rastrojo. Lo que estamos diciendo es empecemos a contemplar el rastrojo en el manejo de los lotes, porque no es lo mismo tener una cama o una parte del lote con muy buena cobertura de rastrojo y una parte del lote sin nada. Las condiciones de ese lote van a ser distintas. Pero no solo van a ser distintas en cuanto a humedad, van a ser distintas en cuanto a cómo me está impactando el rastrojo ese si empieza a entrar en el surco y cómo me está impactando el rastrojo ese si el cuerpo de siembra no puede hacer un buen trabajo generando el surco, depositando la semilla y dando potencial a una planta. ¿Se entiende? O sea, barrastrojos puede ser una alternativa. Nosotros estamos empezando a analizar el tema de barrastrojos, lo que hay hoy acá en el mercado y algo que trajimos de afuera. Pero es una de las alternativas. Lo que les quiero dejar en esta charla es un disparador. Empecemos a pensar en el rastrojo. Como pensamos en agua al momento de sembrar, como pensamos en temperatura de suelo en siembras muy tempranas, empecemos a pensar en rastrojo. Bueno, pregúntese, ¿cómo está la cobertura del lote? ¿Debo usar barrastrojos? ¿Tienen que ser fijos, flotantes? ¿Cómo está trabajando mi cuchilla turbo? El cuarto pilar que estábamos hablando en cuanto a emergencia de cultivos es la densidad del suelo. ¿A qué nos referimos con densidad del suelo? La densidad del suelo es la zona que está aledaña a la semilla al momento de la germinación. Para una óptima emergencia yo requiero un manejo de la densidad del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Evitar el exceso de carga sobre las paredes del surco que después me van a generar una barrera para el nacimiento de las raíces de esa semilla. Esto es el suelo en forma de esquema. Yo tengo partículas sólidas del suelo, tengo aire y tengo agua. Las tengo más o menos en esta proporción. Dentro de lo que es el material mineral y la materia orgánica tengo un 50% de lo que es el suelo, tengo un 25% de agua y un 25% de aire. Más o menos un 10%. Un 5%, perdón. Puedo tener entre un 20% y un 30% de agua y un 20% y un 30% de aire. Yo tengo que mantener esta relación porque esta es la relación que a mí me garantiza un desarrollo óptimo de todas las bacterias del suelo, de todos los microorganismos del suelo que van a producir la mineralización de los residuos en materia orgánica y que me van a facilitar la germinación y el nacimiento de las plantas. Donde yo empiezo a variar esta relación voy a empezar a afectar todos estos procesos que terminan impactando la germinación. Entonces, cuando yo traslado por ejemplo agua, un suelo saturado, un suelo donde llovió mucho está inundado, el agua desplaza al aire y eso obviamente todos lo sabemos no son buenas condiciones de siembra. Bueno, lo mismo pasa si yo en algún momento bueno, esto es lo que hablamos, perdón, de la relación óptima me permite una germinación uniforme, crecimiento radicular y la actividad microbiana. Entonces, ¿cómo manejo yo la densidad del suelo? Con el afirmador de semilla que va a ser el encargado de afirmar la semilla con el suelo y generar un buen contacto surco-semilla en las paredes del surco con las ruedas niveladoras o limitadoras de profundidad y con el tapado porque yo además de afirmar la semilla en el surco necesito aportarle material para tapar ese surco y que la semilla esté en perfecto contacto con el suelo con el agua y con el aire. Manejo de densidad entonces la pared del surco el afirmado de la semilla y el cerrado del surco. Afirmador de semilla es clave que esta semilla cuando cae tenga una afirmadora atrás que va a generar que esa semilla entre en perfecto contacto con el suelo. Esto es algo que no queremos que pase porque esta semilla cuando las tapadoras aporten material en este surco probablemente siga conservando esta bolsa de aire acá abajo o el contacto semilla-suelo no sea el mismo que esta. ¿Está bien? Esta semilla va a tomar agua en distinta concentración que esta porque está en distinto contacto con el suelo. Esta semilla tiene un contacto deficiente con el suelo le va a faltar temperatura y le va a faltar humedad. Las semillas van a ser más tarde. Paredes del surco cuando yo cuando yo aplico excesiva carga sobre las paredes del surco genero compactación lateral. El doble disco hace de barrera yo aprieto con la niveladora y genero una compactación contra la pared del doble disco eso lo que va a generar es a futuro una barrera para el crecimiento de las raíces se lo conoce o lo habrán escuchado como efecto fratacho sobre todo en suelos más pesados con más contenido de limo de arcilla en donde el doble disco genera esa capa dura que después va a hacer que las raíces nazcan se le dice en forma de hacha o en forma de tira las raíces no pueden explorar lateralmente en los primeros estadios y buscan crecer a lo largo del surco lo que yo genero acá es que les parece que es un desplazamiento del espacio poroso yo estoy compactando estoy manejando la densidad de manera desfavorable para la semilla y estoy compactando las paredes laterales y la zona aledaña a la semilla desplazando el espacio poroso que tenía agua y aire le estoy sacando el agua y el aire a los microorganismos y a la semilla para que prosperen entonces voy a tener una relación que va a ser así ¿se acuerdan que esto debería ser mitad material sólido del suelo mitad espacio poroso bueno frente a esa compactación yo estoy limitando el espacio poroso a solamente un cuarto de la fracción del suelo y todo el resto es material sólido esto lo que va a generar es una disminución de la actividad microbiana una disminución del oxígeno y una disminución de la cantidad de agua disponible entonces es algo que yo debería ver ¿esto a qué viene? viene a colación de que muchas veces charlando con los productores charlamos del tema carga sobre los cuerpos y te dicen que ellos le dan al mango con el resorte o buscan la máxima carga porque les gusta que el cuerpo vaya planchado ver la máquina de atrás y que los cuerpos vayan planchados bueno parte del efecto de los cuerpos planchados puede ser este a la vista probablemente está bueno que un cuerpo vaya casi soldado pero en el suelo yo puedo llegar a generar este tipo de cuestiones estas cuestiones me van a impactar directamente en la uniformidad de la emergencia el lote no va a germinar no, probablemente va a germinar pero va a germinar desparejo y nosotros sabemos que cuando un lote germina desparejo tengo distintos estadios de plantas conviviendo al mismo tiempo y el maíz es muy sensible a la competencia entre plantas una planta de maíz que nace con una hoja verdadera más tarde una hoja verdadera más tarde produce el 50% de rendimiento potencial que la planta que nació a término y una planta de maíz que nace con dos hojas verdaderas más tarde es directamente una maleza es una planta que no va a producir espiga una planta que tiene dos hojas verdaderas no va a producir espiga y va a competir por agua y por nutrientes con las plantas que si están en producción entonces esto nosotros en todas las charlas que tenemos con productores en algún punto los desafiamos en el buen sentido a que se tomen el trabajo en esta siembra que va a empezar ahora marquen plantas que ustedes ven que nacieron con una o dos hojas verdaderas más tarde marquenlas con un banderín marquen después el alambre para encontrarlas y vuelvan a cosecha a ver cómo es el rendimiento en espiga de esas plantas vuelvan a ver la que marcaron como una hoja verdadera más tarde o dos hojas verdaderas más tarde cómo va a estar rindiendo respecto al promedio del lote bueno efecto la compactación lateral el crecimiento radicular yo estoy haciendo fuerza desde arriba esto va a depender según el modelo de máquina si los tachos entran en consideración o es monotolva y no pero yo en definitiva estoy haciendo fuerzas positivas hacia abajo con el peso del cuerpo del asembrador y con el actuador que tengo acá que me transfiere carga hacia abajo y el suelo me está haciendo una fuerza negativa que se llama resistencia que es la fuerza que necesita el suelo para ser cortado la interacción entre estas dos fuerzas me va a determinar a mí si el cuerpo se está clavando bien y se mantiene clavado a lo largo del surco si no se está clavando o si se clava y se desclava según varían las condiciones del terreno yo siempre tengo que lograr que esta fuerza positiva sea más grande que esta negativa ahí genero que el cuerpo se clave genere el surco y puedo depositar la semilla como decíamos hace un rato con un límite yo no puedo generar esto a costa de ponerle 200 kilos en exceso para generar ese surco porque voy a estar compactando y además de compactar voy a estar arrastrando kilos muertos sin sentido a lo largo de todo el lote con un mayor desgaste de las partes móviles de la sembradora y un mayor consumo de combustible de forma innecesaria por último tapado una vez que yo genero el surco afirmo la semilla no compacto lateralmente me tengo que ocupar de tapar ese surco para que esa semilla esté en perfecto contacto con todo el material del suelo pueda tomar humedad por todas las paredes de la semilla disparar el proceso de germinación y generarme un stand de plantas uniforme si yo tuviera un buen afirmado una buena carga sobre las paredes laterales pero no tapo esta semilla no voy a tener un nacimiento uniforme entonces yo lo que tengo que lograr además de todo eso es generar un buen tapado de esa semilla a lo largo de todo el surco atentos porque muchas veces lo que estamos viendo es ruedas tapadoras que van como pesiscando la superficie del suelo desde arriba del tractor parece que el surco está bien tapado porque yo veo esta parte pero cuando empezamos a excavar un poquito vemos que nos quedan estos pozos de aire entonces recomendación empecemos a excavar un poco lo que hacemos nosotros acá es excavar no buscando vieron cuando quieren contar semillas que excavan con las cucharitas con el cuchillito y van excavando a lo largo del surco bueno eso está bueno para contar densidad para ver coeficiente de variación ahora acá lo que vamos a tratar de hacer es cortar longitudinalmente el surco como si usara una espátula una chapa una planchulita algo y excavar para atrás para ver el corte de ese surco y empezar a tener esta foto porque si yo excavo desde arriba nunca me voy a enterar realmente si tengo aire o no ¿está bien? entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de cortar longitudinalmente el surco en algunos puntos del campo y ver como está haciendo el trabajo de mis tapadoras y ver si tengo que cambiar el ángulo tengo que cambiar de tipo de tapadora que recomendación hay para esa zona para ese tipo de suelo en cuanto a sistema tapadoras esta es una semilla que está en perfecto contacto con el suelo que va a tomar agua que va a tomar temperatura en algún punto de manera uniforme y que va a disparar la germinación sepan que el manejo de la densidad del suelo significa mayor renta una buena siembra significa mayor renta no es clavar salir completar el lote y terminé ya está sembrado empecemos a mirar algunas cuestiones que por ahí hoy estamos pasando por alto y que están impactando directamente en la calidad de mi lote me pasé 5 Alejo perdón muy bien muchísimas gracias bueno el que tenga alguna pregunta levante la mano tenemos micrófonos para irle arrimando no sean tímidos pregunten si no sabemos la respuesta la vamos a tratar de averiguar con gente que la sepa así que ¿puedo aprovechar yo ya que nadie arranca? no si necesitan que vuelva alguna filmina me avisan y trato de volver yo con respecto a una de las primeras filminas genero un poco de dudas de la filmina disminución del peso de la espiga esta esta si eso fue tiene un aval estadístico o fue hecho un solo no tendría que pedirle los datos a los chicos de la parte de validación agronómica hacemos muchísimos ensayos para llegar a este promedio y lo que tratamos es que esos ensayos sean representativos no los hacemos solamente en no sé Río Cuarto por decirte buscamos que sean en Río Cuarto en Tandil en Venado Tuerto en el norte cosechamos las espigas a mano y lo que vemos es como es la disminución del peso en función de los días que tarda en germinar esa planta por eso llegamos al valor promedio de que una planta cuando tiene una hoja verdadera más tarde pierde el 50% de rendimiento que en realidad va del 35 al 50 y cuando una planta tiene dos hojas verdaderas más tarde de nacimiento es directamente una maleza es una espiga es una planta que no te va a dar espiga y por eso también los invitamos a todos los productores con los que podemos interactuar a que marquen esas plantas en el campo y que nos den ellos su versión de esta historia porque nosotros no vamos a llegar a abarcar toda la Argentina o por ahí lo que a nosotros nos gustaría entonces está bueno que se tomen el trabajo ustedes son dos minutos realmente las banderas las pueden hacer con un alambre y una bolsa de polietileno marcar la planta marcar en la cabecera y después volver a ver volver a ver esa planta cosecha y ver realmente si tiene espiga con dos hojas abraderas más tarde y cómo es la espiga con una hoja abradera más tarde Diego te quería hacer una pregunta sobre el rastrojo cómo es el criterio de medición de ese punto porcentual de residuos cómo es lo mide el sistema tienen ustedes nosotros tenemos tenemos un afirmador de semillas que va colocado en la sembradora y que mide materia orgánica temperatura humedad rastrojo y qué tan bien armado está quedando el surco qué tan buena es la estructura de ese surco ese punto porcentual de rastrojo está medido con este afirmador de semillas el afirmador de semillas lo que hace es todo el tiempo va midiendo suelo espacio poroso la luz que pega y el rastrojo que hay en el surco entonces porcentualmente el 1% de rastrojo es que de la medición que hizo 99% es suelo aire agua y el 1% el rastrojo es una medición de un equipo nuestro por ahí más allá de ese 1% que es para los que tienen el afirmador de precision planting sepan más allá que no tengan nada nada de precision planting que el rastrojo afecta y afecta fuertemente la germinación a campo que si yo escarbo yo escarbo el surco y empiezo a ver que la turbo me metió rastrojo que me está entrando rastrojo adentro de ese surco tengo que hacer algo porque el rastrojo en el surco no es bueno si es un 1 es un 5 o es un 10 lo que te va a dar es una estimación de pérdida cosecha pero vos cuando ves rastrojo en el surco ya sabés que hay algo que tenés que tratar de corregir para no tenerlo ahí es un poco el disparador de empezar a pensar en el rastrojo el señor Jorge acá te hago una pregunta si tenés comparado la rueda pisagrano versus la colita no no la tenemos comparada en ensayos nunca la ensayamos a nosotros a nosotros siempre nos funcionó el afirmador como colita y es por eso que todo el afirmador que vino después el de los sensores lo hicimos sobre la colita la verdad que no tenemos ensayos de uno contra otro me hubiese gustado que hubiese mostrado una foto de los nacimientos con el precision planting porque vos enumeraste todos los defectos que la mayoría los conocemos y también sabemos que tenemos que trabajar con muchos rastrojos y cuanto más rastrojos el sistema funciona mejor el tema es cómo podemos solucionar eso y de la exposición tuya yo salgo convencido de cuáles son los defectos pero no me voy contento porque no vi ningún nacimiento 100% uniforme uniforme bien no justamente la idea no era promocionar los equipos de precision sino venir a traer estos disparadores de puntos a mirar al momento de la siembra yo si después se queda un minuto le tomo el correo electrónico y le paso un montón de fotos que tenemos de nacimientos con precision de hecho acá hay usuario de precision que después si quiere le pueden compartir su experiencia en cuanto a nacimientos la verdad que los nacimientos van a estar afectados por todos estos factores y todo lo que pueda hacer yo para corregirlos me va a tender a garantizar un nacimiento uniforme pero con el precision planting solucionamos todo esto y nosotros con precision por lo menos tenemos un sistema de fuerza ascendente que te va a mantener la carga de los cuerpos uniformes tenemos un sistema de densidad variable eléctrica que te garantiza la distribución uniforme tenemos el afirmador de granos que te va a decir cuál es el contenido humedad del suelo cuál es el contenido en rastrojo tenemos un montón de herramientas que por lo menos te van a dar la oportunidad de que si no estás haciendo las cosas bien lo sepas y puedas tomar alguna acción al momento de la siembra para corregirlo pero de vuelta la idea no era no era tirar tanto lo de los productos sino esto pero después quedate un ratito y lo vemos Diego una más pregunta insisto no justo nombraste ahí el tema de la posibilidad de hacer el mapeo de materia orgánica y todo eso con la colita podés hacer también variable en función de lo que te va midiendo si bueno me gustaría que aclaren un poquito cómo es el tema porque en teoría la semilla ya cayó y lo que lees después entonces cómo es esa sí correcto nosotros lo que sabemos y eso sí es estadísticamente la materia orgánica explica hasta el 80% del rendimiento potencial de ese lote cuando analizás todas las variables la variable que más ajusta a rendimiento es materia orgánica entonces lo que hacemos es medir materia orgánica y que esa colita que está midiendo materia orgánica le mande el dato al monitor y el monitor lo procese y se lo mande al motor eléctrico para ir variando la dosis de manera automática en función del contenido de materia orgánica como vos bien decís la colita pisagrano está atrás del tubo pero las variaciones de materia orgánica no son en 10 centímetros que tengo entre la boca del tubo y la colita las variaciones de materia orgánica son un poco más macro a lo largo del lote entonces no te hace diferencia tener la colita adelante o atrás midiendo porque en el peor de los casos te comes 10 centímetros de variación hasta que la semilla hasta que la colita mide el nuevo valor no es automático el tiempo de retardo una vez que la colita lee 6-7 veces por segundo con eso el monitor va generando una nube de datos y va comandando la densidad variable de hecho vos vas a ver que la densidad no es que es 75.000 75.500 80.000 es 75.532 75.624 porque va va ponderando todo el tiempo los valores de materia orgánica antes que nada gracias a todos por animarse a preguntar una consulta diga ¿tenés alguna correlación entre uniformidad temporal y uniformidad espacial como para tener alguna medida de de todo esto que estabas mostrando de uniformidad temporal sí la verdad que sí tenemos montón montón de ensayos después Fede te los puede ir pasando lo que vemos nosotros y lo mostramos en otras presentaciones es armamos en función de todos esos datos una pirámide de rendimiento potencial de maíz siendo bueno la nutrición la base o sea yo tengo que tener un lote bien nutrido con buena potencialidad en cuanto a nutrientes el segundo factor que más te impacta es la desuniformidad temporal que el lote nazca desparejo porque el maíz es mucho más sensible a esa competencia en tiempo que en distancia el tercer escalón de esa pirámide es la desuniformidad temporal perdón espacial después vienen las fallas y los dobles y por último la densidad no ajustar la densidad a ese lote va a ser el que menos te impacta ahora bien si era un lote para 65.000 semillas por hectárea y pusiste 120 ahí densidad va a ser el que más te impacta estamos hablando dentro de rangos normales de error en donde la desuniformidad temporal está dentro de lo normal donde la desuniformidad espacial está dentro de los errores normales ¿está bien? si es desuniformidad temporal espacial fallas dobles y población de vuelta si yo en fallas tengo 20% de fallas bueno ahí fallas va a ser el que más me está impactando en el rendimiento potencial estamos hablando dentro de valores normales señora aprovechando que vos decís que hay varios usuarios del sistema ¿cuál es la mayor cantidad de reclamos que tenés? porque los sistemas eléctricos a campo en el tiempo generan dudas más que dudas generan problemas para el usuario que siempre estamos en el medio del campo ¿cuántos son los reclamos y si hay usuarios que se animen a criticar? bueno ojalá alguno de los que está acá no voy a decir a nadie pero ojalá alguno se anime a levantar la mano y a dar su experiencia por ejemplo con los motores eléctricos ¿hay alguno? yo no contesto hola buenos días si somos usuarios de Precision tenemos un equipo en el campo la verdad que el equipo es fantástico y anda muy bien el único problema o el inconveniente que uno siente que no sabe qué hacer es cuando la máquina no anda porque vos querés salir a sembrar y la máquina no siembra y no sabés qué hacer y no podés tocar nada y ahí empezamos a llamar a la gente que venga al campo la gente viene soluciona salís a sembrar y el sistema es bárbaro tuviste pero son cosas que uno no puede tocar no puede solucionar cuando son temas de sensores se acabó la un eléctrico se acabó la era del martillo y la llave francesa no a ver y el problema el segundo problema que deriva eso que el problema más grave te queda entre el volante y el asiento es quien va conduciendo esa máquina bueno un solo comentario ahí tengan en cuenta que esa persona que está manejando el tractor está manejando la renta de la empresa agropecuaria nada más que eso nosotros tenemos buenos equipos me gustaría que algún otro usuario hable confiamos mucho en nuestros equipos sepan que la persona que está entre el motor y la sembradora está manejando el resultado económico de la empresa de la que ustedes son dueños o parte entonces nada con esto no quiero decir nada no tenemos ningún interés particular para ningún lado pero es algo que se debería empezar a contemplar un poquito más nosotros todos los años hacemos un entrenamiento en realidad este año vamos a hacer como 8 pero hacemos entrenamientos por zonas para que vengan los operarios no los dueños los operarios y refresquen de un año a otro todo el manejo del monitor y de la sembradora porque nos parece que es una manera de acompañarlos a ustedes como dueños para que ese operario haga el mejor trabajo posible tenemos una pregunta más Juan ¿qué tal? buen día con Precision vos comentaste un poco todas las variables que afectan al RINDE o a la generación y bueno para densidad vos tenés el mapa de densidad que te da el sistema para fallas y dobles también tenés la singularidad las fallas los dobles o sea tenés el mapa completo del lote ahora para tenés hasta coeficiente de variación o sea todo lo que es uniformidad espacial lo tenés bien claro para uniformidad temporal ¿qué parámetro usarías del sistema? para uniformidad temporal tenemos en los equipos un sensor que me va a estar midiendo a mí qué tan bueno es el contacto de ese cuerpo con el suelo y cuántos kilos en exceso estoy aplicando yo sobre ese cuerpo para generar el surco con la lectura de ese sensor voy a comandar alguno de los dos sistemas de fuerza descendente que tenemos que es el pulmón o un pistón para mantener uniforme el contacto con el suelo con la menor carga al mantener uniforme el contacto con el suelo yo me garantizo que ese cuerpo no va a perder profundidad porque encuentra una zona del suelo más dura y esa semilla no va a quedar a distinta profundidad que las vecinas y voy a tener una uniformidad temporal mucho más manejada una más y cerramos qué tal buen día buen día pasaste un slide muy rápido cuando hablaste de rastrojos y los barras rastrojos y había una imagen que tenías arriba a la izquierda arriba a la derecha perdón decime si llego seguí 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 donde ponía las conclusiones una más si podías explicar porque fuiste muy rápido acá y apareció la imagen de ese bar de rastrojos podrías contar un poco me quedó lo tendría que haber sacado este porque no queríamos de vuelta no queríamos hablar del producto y me quedó ahí pegado por eso también la pasé rápido para que no suene como que lo estaba tirando estamos empezando a trabajar en barra de rastrojos tenemos un sistema que controla los brazos del barra de rastrojo para poder variar la carga que están ejerciendo en función del contenido de rastrojo que tengo en esa parte del lote esto está en una etapa de prueba no está comercial es un producto que sí está en Estados Unidos desde hace mil años y que acá a partir de todos los ensayos que hicimos a campo de todas las mediciones empezamos a ver que el rastrojo es un problema y que no hay demasiado disponible para tratar de corregirlo entonces empezamos a generar un desarrollo local que tiene que ver con el manejo de los rastrojos bueno tenemos el tiempo cumplido tenemos que tratar de cerrar pronto gracias Juan gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos